Que el año que viene en lo económico sea como el actual, que deseo que tengamos la misma tasa de crecimiento de este año, que se sigan creando empleos. Hoy dio el Inegi información sobre empleo y la tasa de desempleo en México es de las más bajas del mundo, eso lo celebro mucho y lo deseo para el año próximo, que haya trabajo, que se tengan los ingresos en las familias para satisfacer las necesidades básicas, que no haya crisis de consumo, que se siga reduciendo la inseguridad, que haya cada vez más paz, más tranquilidad, que en las elecciones se deje en libertad a los ciudadanos, que haya elecciones limpias, libres, que sea el pueblo el que decida, elija, que no haya trampas, que no haya fraude. Eso es lo que deseo. El año que viene, sin duda alguna, después de años de pandemia, y en donde tenemos varias cifras que son récord, la reducción de la pobreza, el aumento del crecimiento económico, el peso a 16.90, el día de hoy ya tenemos inauguración de obras de infraestructura, récord en empleo, en inversión, en fin, se juntan una serie de factores que hacen que podamos celebrar este fin de año de 2023 como uno de los mejores, y esto desde luego es producto de una política deliberada en donde existe una voluntad de que haya una rectoría del Estado, tanto en materia económica como en materia de distribución de la riqueza y en garantizar derechos. Esto en contraste, por supuesto, con otros modelos, otro régimen, un régimen anterior que fue el que regió en nuestro país por mucho tiempo y que también está vivo en otros lugares. Hoy se usa para contrastar algunas de las políticas del presidente y decir, a eso tendríamos que apuntar. Hoy el presidente, de hecho, discute con quienes piensan en eso, quienes hablan, por ejemplo, de que el modelo que está queriendo instrumentar Milley, Javier Milley, en Argentina debería de regresar a México y pues hace el balance, el contraste, dice, no pensamos diferente, no somos lo mismo, pero eso pues también se vale, se vale dentro de una democracia y ¿sabe qué? Que de hecho se aventó también una recomendación para estos días de fin de año. Vamos a escucharla porque pues son las fiestas navideñas y luego en este tema de los contrastes se acaloran mucho las discusiones y esto dijo el presidente el día de hoy. Ahora la cena de fin de año que se reúne la familia y que empiezan las discusiones, no hablemos de política, nada, nada, no nos metamos en eso y no pelearnos. Ya si están muy, 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 muy tercos, muy necios, porque quieren pleito, porque están muy enojados, ya nada más decirle, siga usted su camino. Vamos con Fabiola Solano porque hubo muchos temas en la conferencia del día de hoy, balances, información importante. Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias Azul. Como tú bien dices, hubo muchos temas en la conferencia de este día. Uno de ellos que ya veníamos hablando de este tema desde el día de ayer fue la reunión que mantuvo con la comitiva de altos mandos del gobierno estadounidense que estuvo ayer en Palacio Nacional. El balance que el presidente hace de esta reunión es que fue una reunión positiva en el que se entablaron temas sobre migración y sobre el intercambio económico entre ambos países. Decía el presidente, pues que se van a mantener reuniones constantes, mensuales, no solo con Estados Unidos, sino con algunos otros países expulsores de migrantes. ¿Esto por qué? Pues porque él reiteraba atender las causas de la migración y que hay un trato digno a los migrantes. Apuntaba también en que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos y que bueno, las caravanas migrantes y la migración es un tema que recurrentemente se utiliza con estos propósitos. Adelantaba también que la caravana migrante que partió de Chiapas hacia la frontera con Estados Unidos, pues se ha ido reduciendo, se dividieron en distintos grupos y de pasar de ser una gran caravana, ahora está integrada aproximadamente por 1.500 migrantes. Se le está dando seguimiento a este tema y bueno, de esta reunión se concluye que bueno, va a seguir la buena relación con Estados Unidos en estos temas y en muchos otros, ya que bueno, somos uno de sus principales socios comerciales y continuar con esta política de buena vecindad con Estados Unidos. Además, bueno, ahora que acaba la conferencia matutina, el presidente adelanta que acudirá a Acapulco para supervisar las obras de reconstrucción del puerto y de Coyuca por el paso del huracán Otis. Decía el presidente que se han dado varios apoyos a más de 230 mil familias en Acapulco para reconstruir su casa o su lugar o su local comercial, de tal suerte que para este propósito, para la reconstrucción de Acapulco, se han dispersado más de 12 mil millones de pesos. Es por ello que justo ahora, terminando la conferencia, el presidente se traslada ya para supervisar estos trabajos a su... Por cierto, Fabiola, ahora que mencionaba de estos equipos de trabajo que se van a hacer con diferentes países, además de con Estados Unidos, con países de Centroamérica, habló de Guatemala y de que estaban esperando también hacer el llamado al gobierno de Guatemala una vez que tome posesión Arevalo, que por cierto será el próximo 14 de enero y va a ir el presidente. Sí, mencionaba que ya recibió la invitación para ir a la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala y celebró que conforme han pasado los días se ha ido normalizando la situación en ese país. Recordemos que una vez fue electo el presidente Arevalo, pues hubo mucha tensión, hubo movilizaciones, se decía que había el riesgo de un golpe de Estado, ¿no? Pero bueno, ya está más próxima la toma de posesión en enero de ese presidente y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya recibió la invitación y celebrando pues que poco a poco se lo normaliza la situación allá en Guatemala. Muchos, muchos temas importantes. También habló de la megafarmacia que se va a inaugurar mañana, Fabiola. Ay, ¿ya te me fuiste? Así es, aquí seguimos Azul. Adelantó que el día de mañana se inaugura y además el día de mañana comienza operaciones. Aseguró el presidente que esta megafarmacia, pues su propósito será, como ya lo hemos comentado, distribuir todos los medicamentos a todos los centros de salud y hospitales del país. Y hoy dijo que pues el sistema tendría que abastecer a los centros de salud en un lapso de 24 a 48 horas. Además, desde este digamos centro de abasto se supervisará pues que lleguen los medicamentos a su destino. Es decir, tendrá una cierta más supervisión, ¿no? Para que bueno, luego no se desvíen a otros lugares y haya un cierto más control sobre los medicamentos y principalmente pues que no haya desabasto en ningún centro de salud del país. Pues muy bien, Fabiola, ¿de qué vas a preguntar? Bueno, pues se viene el frío. Vamos a preguntarle a las personas cómo se protegen esta temporada. Ya está aquí con nosotros. ¿Cómo se protegen en esta temporada invernal? Y además vamos a preguntarles bueno, sobre el frío y sobre lo que decía el presidente hace unos minutos, lo escuchábamos hace unos momentos, sobre los temas controversiales que de repente no deben tocarse o deberíamos evitar tocar en la cena, si viene la cena de año nuevo. Y bueno, ¿qué recomendaciones para evitar estos conflictos? Ya no lo recomienda el presidente, pero vamos a ver qué piensa la gente. Vamos a ver qué piensa la gente. Sí, 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 porque luego eso en las familias se vuelve muy problemático. Nos vemos en un ratito, Fabiola. Seguimos reportando, Sol. Nos vemos.